El síndrome del pie diabético es una complicación de la diabetes que puede desarrollar como resultado la presencia de ulceración del pie. Esta ulceración está asociada a la neuropatía y a diferentes grados de la enfermedad vascular periférica. En la actualidad, 26 millones de personas en el mundo sufren anualmente una úlcera a causa del pie diabético, por lo que la incidencia entre los diabéticos se estima entre un 19 y un 35% a lo largo de la vida, de las cuales se infectan más de la mitad, conduciendo a cierto grado de amputación. Por eso, desde el servicio de podología, las principales materias que tratamos en consulta con pacientes diabéticos son la realización de una exploración neurológica para la valoración de la sensibilidad superficial y profunda, una exploración vascular, calzadoterapia según el pie de riesgo de nuestros pacientes. También disponemos de una plataforma de presiones para la realización de estudios biomecánicos y evaluar los picos de presión plantar y, en caso necesario, incorporar un tratamiento ortopodológico para su disminución. Realizamos revisiones periódicas según la clasificación de riesgo del paciente y, por último, en caso de ulceración, realizamos curas locales incluyendo apósitos, descargas y calzados especiales. Por eso, desde el Hospital La Luz, desarrollamos una gestión multidisciplinar con el objetivo de prevenir y tratar úlceras del pie diabético, disminuir la magnitud de las complicaciones y minimizar los niveles de amputación.